¡Hola Tauro! Bienvenidos al canal y espero que se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a ver qué es lo que el universo quiere decirles, quiere comunicarles o incluso también algo que quieran advertirles, ¿sí? Durante estos siguientes días. Así que voy a sacar solamente dos cartas para ver qué energía general. Muy bien. La primera carta es la número 18 que dice ansiedad. Hay preocupación por algo, Tauro, por algo particularmente. Y luego está la carta número 17 que dice acción. Y en la base se queda la carta número 14 que dice caring connections. Es como decir conexiones que de verdad son realmente importantes o conexiones incluso que cuidan de ustedes también, Tauro. Pero puede muy bien ser una amistad, puede ser una conexión simplemente familiar con alguien con quien nos sintamos bien, con quien sintamos que podemos compartir nuestras cosas, nuestras historias, que de verdad nos escuchan. Pero también obviamente puede ser Tauro una conexión romántica porque esto obviamente es una pareja que pareciera que se acaban de casar, ¿no? La mujer está con un buquete. El buquete también que nos habla, ¿no? De un amor que florece, que renace. Esa carta tiene muchísimo la energía del arcángel Miguel también porque es el número 14 que representa la carta de la templanza. Así que la primera carta que salió, la carta que dice ansiedad. La carta número 18. Hay temor por algo, sí, Tauro. Hay temor, hay preocupación, hay miedos por alguna razón. Y miren que recién estoy empezando su lectura y ya se me está cerrando la garganta. Creo que aquí hay un mensaje que puede llegar a ser bastante importante y que tal vez tenga que ver con algo de lo cual ustedes hayan estado pidiendo respuestas. Siento que acá hay una preocupación. Vamos a ver a qué se debe de todas formas esa preocupación que puede estar atacándolos en estos momentos, Tauro. Simplemente es algo que está en su mente constantemente. Algo que no saben cómo solucionarlo. Algo que no saben, digamos, cómo enfrentarlo. Cómo es que eventualmente van a poder arreglar esta situación. Sea cual sea la que está en su mente, está causando algún tipo de ansiedad, algún tipo de preocupación, nerviosismo. El hecho de no estar presentes en el momento presente de estar muy preocupados por esta situación. Pero el universo, Tauro, les tiene preparado algo mucho mejor. La carta de acción. Esta carta recuerden que nos está hablando de un balance. Después de una época de que se ha estado yendo lento, también va a haber una energía de empuje. Va a haber una energía de querer, de cierta forma, avanzar más rápido. Esto tiene mucho que ver también con la carta del carro que nos habla de tomar acción. Mil disculpas por la garganta, de verdad. Súper raro que justamente haya empezado con esto en el momento en el que empecé la lectura de ustedes. Tauro, como dije, tal vez ustedes tienen... Tal vez el chacra garganta está un poco bloqueado. ¿Hay algo que ustedes desean decir, que no han tenido la chance de decirlo? O viceversa, Tauro. ¿Hay algo que alguien quiere decir? Una conversación que está pendiente y que todavía no se ha podido dar. Pero miren que después de tanta preocupación, después de tanta ansiedad. Tauro, si es que algo se va a dar, no se va a dar. Si es que va a salir bien, si es que va a salir mal. El hecho de no saber es justamente lo que nos crea las dudas. Se va a terminar tomando acción. Esta carta tiene que ver mucho también con el yin-yang, con las yemas gemelas, almas gemelas, blanco y el negro. No necesariamente todas las personas son, obviamente, iguales. Nadie, ¿cierto? En las conexiones, igualmente. No solamente porque dos personas estén juntas, quiere decir que van a pensar de la misma forma. Que van a sentir de la misma manera. Así que, Pauro, siento que después de una época del no saber, eventualmente se va a tomar algún tipo de acción que va a hacer que eventualmente también haya esta conexión bastante importante, ¿sí? Así que vamos a ver a qué está haciendo referencia el universo, qué es lo que ustedes necesitan saber, qué es lo que ellos quieren informarles o advertirles. Incluso también, muy bien, la primera carta que sale, la rueda de la fortuna. La carta, el arcano mayor número 10. Y aquí está la carta del 10 de copas. Dos cartas número 10. ¿Qué tal comienzo, Pauro? Voy a sacar una carta más. Y la carta del rey de bastos. Voy a sacar una carta para aclarar la carta del rey de bastos. ¿A qué está haciendo referencia, por favor? Muy bien, la carta del mundo. Es que esta energía, por alguna razón, cuando toqué la carta, sentí un poquito de baja vibración. Así que, no necesariamente es lo mejor luego de una rueda de la fortuna. Y por eso quería saber a qué estaba haciendo referencia y es a algo tóxico que termina en la vida de ustedes. Puede muy bien ser una amistad, Pauro. Puede ser una persona. Alguien con quien ustedes hayan estado conectando que finalmente se van a dar cuenta. Porque, miren, puede haber muchas dudas. Dos de pentáculos. La carta número 18. Hay muchas dudas, Pauro. Muchas dudas sobre no saber exactamente qué hacer. No saber exactamente qué decisión tomar. Esta toxicidad que puede muy bien estar alrededor de ustedes. O esta situación que puede estar cerca a ustedes, Pauro. Que les haya traído energía de baja vibración, etc. No se va a quedar en sus vidas. Aquí está por terminar. La carta del mundo, el número 21. Puede que el número 21 vaya a ser importante para ustedes, Pauro. Pero de energía también de Scorpio, de Leo, de Acuario y de Tauro. Así que de ustedes también, Tauro. Estas dudas finalmente se van a terminar. El número 10 nos habla de un cambio drástico. Dos cartas número 10. Y sobre todo que está el 10 de copas aquí también. Siento que ustedes van a pasar de una época de dudas a una época de calma, Tauro. Como el sentirse bien nuevamente. El sentirse renovados. El sentirse motivados por alguna razón. La carta del 8 de pentáculos. Ese trabajo duro. Ese esfuerzo que ustedes hacen incluso económicamente. Su trabajo. Dos cartas. Ninguno se volteó. Va a ser bastante bien recompensado. El 8 de pentáculos es el hecho de estar enfocados en nuestro trabajo. Pero tengan cuidado, Tauro, de no enfocarse en su trabajo de una forma obsesiva. Porque podemos terminar bastante, bastante cansados, drenados de energía, sin ganas de nada. Muchas cartas número 10. Tauro, esta luna nueva que vamos a tener este 9 de febrero puede llegar a ser importante para muchos de ustedes. Siento una energía bastante de culminar muchas cosas. Es como si ustedes... Lo que se siente es la energía de alguien que se muda a un nuevo apartamento mucho más bonito. Con una decoración mucho más bonita. Que ustedes tal vez la hayan elegido. Que se vaya a empezar de a pocos. Pero es una energía de renovarse. Es una energía de volver a nacer. De sentirnos que podemos. Que somos uno contra el mundo. Pero que tenemos la fuerza para poder sentirse literalmente motivados. Motivados. Motivados de querer incluso. No, ah bueno, me siento motivado, motivada de salir a correr. De a partir de mañana voy a salir a correr. Y por más que tal vez se haga de vez en cuando. Simplemente esta sensación de motivación es lo que ustedes van a estar sintiendo durante estos días. Tengan cuidado de no sobrecargarse de trabajo durante estas semanas. Porque les podría incluso también afectar un poco físicamente, Tauro. Este 10 de bastos es el estar... El darnos... Un descanso... Que sí merecen muy bien, Tauro. Pero es como si estuvieran forzándose a descansar. Tal vez algunos de ustedes... Vayan a tener algún problema estomacal. O simplemente una fiebre viral. O algo que los obligue a descansar. Porque Tauro, los veo a ustedes... Como una agenda social. Y con una agenda, digamos, de cosas de hacer. Sea que tengan que hacer en la casa. Sea que tengan que hacer en el trabajo. En su vida social. El salir, etc. Veo de verdad una persona drenada de energía aquí. Han trabajado muchísimo. Están drenados de energía. Están queriendo este cambio. Ya están queriendo que finalmente se tome algún tipo de acción. No sobreanalicen, Tauro. Porque algo no se materializa en estos momentos. No pierdan la fe. No pierdan la visión. La visión de lo que ustedes están tratando de atraer. Signos de fuego. Aries. Leo. Sagitario. Siento honestamente, Tauro. Que ustedes van a cortar con una relación. Y la última carta que sale es la carta del paje de copas. No necesariamente es una relación romántica. Como dije. Puede ser en el trabajo. Puede ser en la familia. Amistad. En su entorno. O una relación romántica tal vez también. Pero aquí siento que ustedes cortan con algo. Terminan algo con una persona. que de verdad puede tratar de querer manipularlos en que confíen en ellos de nuevo. Así que tengan un poquito de cuidado. Porque siento un poco la energía como de un rey lagarto. Literalmente alguien que no necesariamente es la persona correcta para confiar. Bueno, la carta del paje de copas como última carta. Que justamente Tauro nos está indicando esta oportunidad que llega para ustedes. Y miren que la oportunidad ya no va a llegar sola. Si es que algunos tienen planes de viaje. Esos planes eventualmente se pueden hacer reales. Es decir, el hecho de finalmente de verdad con base poder empezar a planear un viaje. Ya teniendo el dinero ahorrado, etc. Por eso es que hablábamos también de no obsesionarnos con el trabajo. Tal vez muchos quieran viajar. Muchas veces, tal vez durante este año. O quieran viajar a lugares donde tal vez está un poco caro. El pasaje, la estadía, etc. Van a poder hacerlo. Eso está bastante claro, Tauro. Pero como les dije, no se obsesionen con el trabajo. Para que no caigan, digamos, en una energía de drenarse. Incluso físicamente también. No va a ser bueno para ustedes. El cambio en sus vidas está llegando. Hemos iniciado toda la lectura. Recuerden con la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna es un giro inesperado. Es algo que ustedes no ven llegar. Es algo que puede pasar de aquí a unas horas, Tauro. O de aquí a un día. O de aquí a un mes. La carta del zafiro. El cuarzo zafiro. Que dice, tómatelo con calma. Y justamente que les estamos diciendo que tomen las cosas despacio, Tauro. Tu salud, felicidad y abundancia dependen de la tranquilidad con que vivas y trabajes. Tauro, qué tal sincronicidad. A mí me encanta cuando salen los mensajes tan sincronizados. Porque obviamente es el universo diciéndonos, sí, esto es cierto, Tauro. Aquí está la piedra rudocrisita, sí, que dice, sea amable contigo mismo. Has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte. Tauro, literalmente. Todo lo que hemos estado diciendo en la lectura. Y el último cuarzo, tal vez algunos tengan perritos en casa, si se escucha un adrido, sí, parece que es de algún vecino. Y aquí está la piedra sodalita, que dice, relacionarse con los demás y participar. Crea nuevas relaciones y amistades sanas que te sirvan de apoyo, entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida. Incluso aquí, recuerden, en el canal tenemos toda esta comunidad. Las personas que ven estos videos de los otros signos, incluso también, Tauro, no solamente de esos signos de ustedes. En las lecturas generales también, ¿no? Se pueden formar grupos, comunidades. Así que pueden interactuar en los comentarios si es que ustedes desean unos con otros. Aquí voy a sacar, muy bien, una carta más, por favor, para Tauro. Muy bien. Esta que se dio la vuelta y esta no, ¿sí? Aquí está el mes de septiembre, puede ser un mes importante para algunos, mes de enero y agosto también, ¿sí? Muy bien. No dejen que la mente les gane la batalla, Tauro. Yo sé que es un poco difícil. Creo que a muchos tal vez nos está afectando esta temporada de acuario, ¿sí? Sobre todo si tenemos acuario en nuestra carta natal, estoy totalmente segura que yo tengo acuario en alguna parte de mi carta natal porque esta energía mental, esta energía de sobreanalizar, de sobrepensar, está bastante, bastante en el aire, ¿sí? Así que hay que tratar que no nos pase factura, que no nos rodee por completo esta energía mental, ¿sí? Así que aquí hay solamente dos signos, Pisces y Virgo. Pueden ser signos importantes para algunos de ustedes. Tal vez Tauro, ¿sí? Así que aquí están las letras también. La letra R. La letra D. La letra K. Dinamarca puede ser importante para algunos. Letra F. Letra B. O V, perdón. Letra L. Y la letra S. Tal vez Halloween o Octubre. Podría también ser importante, ¿no? El número 31. Tómenlo si es que en caso les resuena. Tal vez a muchos les gusta, ¿no? Celebrar esta fiesta, disfrazarse, etc. O sea, un aniversario, una fecha importante, especial. O vaya a hacerlo, Tauro, este año. Aquí está esta ave que nos habla de una paloma. No solamente, digamos, una bendición, un milagro, sino también comunicación que se acerca. Y el hecho de estar protegidos, ¿sí? Espiritualmente, divinamente, por nuestros guías. Y aquí también está finalmente esta balanza de la justicia que nos habla del Libra. La balanza de la justicia, recuerden, Tauro. Pero, finalmente, algo que se manifiesta a favor de ustedes. Algo que llega a materializarse. Pero sobre todo porque ustedes se lo merecen. Tauro, si es que esta lectura les resonó, los invito a que no se olviden de darle me gusta al video. Y que comenten también abajo en la cajita de comentarios qué parte de la lectura les está resonando más. Recuerden también suscribirse al canal si es que en caso no lo hayan hecho todavía, Tauro. Y para aquellos que estén interesados en una lectura privada, como ya saben, solo por mi página web, emperatrizdelgirasol.com Y solamente días domingo. Así que, Tauro, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su cariño. Un gigante abrazo para cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!